nos apasionamos con los sabores porque también es una forma de experiencia es una forma de viajar y ahora que uno está un poquito más en casa indudablemente le va encontrando la vuelta a la cocina sin embargo el que es músico le encontró la vuelta en la cocina pero para vender empanadas lo presentamos al querido rodolfo para la vecino a ver hola rodolfo cómo va todo bien qué lindo que poder recibirte que ahí vamos a ver si podemos mejorar un poquito el audio porque está complicado pero es como decía luis un poco de folclore un poco de empanadas no si hablamos de a ver vamos antes de empezar con la música con tu historia sos el sobrino de don sixto palavecino nada menos y tenés tu propia banda y todos sabemos que santiago del estero es una tierra tan árida tan ádida que el único cultivo que fluye y florece mágicamente es la poesía ustedes son los dueños de la poesía y de la música folclórica nacional claro que sí santiago del estero si no hay más de ciudades uno ya nace con el tipo de chacarera allá fabricamos chacarera cada minuto de hecho que yo en esta cuarentena ya compuse más de 40 canciones 40 canciones veía por ahí es cada una cantidad de venta de empanadas una canción te sentás a escribir es así claro que sí santi por ejemplo todo cena de empanada media chacarera ahora rodolfo que tienen las empanadas santiagueñas porque la tucumana tiene un sabor y una composición la salteña tiene papa y comino la santiagueña como es te cuento lo insisto la empanada está dentro de las comidas tradicionales y la empanada santiagueña nosotros amasamos la masa harina 4.0 la carne cortada a cuchillos un poquito de comino no mucho picante a ver a ver carne cortada a cuchillo poquito de comino que rico si mucho picante hasta ahí te voy siguiendo que más claro y hacemos de carne yo creo que de al menos con carne de cuadril la más la más de mejor carne digamos dentro de la carne lo que dice también paleta la paleta lo que nosotros hacemos con cuadril hacemos empanada de carne y de pollo y de pollo masa amasada o masa comprada determinante eso apá claro el secreto es ponerle la cantidad justa de grasa es posible claro que sí en un kilo de harina le ponen más o menos 252 gramos de grasa fijate los 252 gramos al horno o fritas a una cosa que vos quieras ah mira como quieras como ha pedido bueno nosotros las vamos a esperar acá por supuesto las empanadas no sé me las mandaste de Santiago como sea si me las vendiste de una forma que ahora las quiero cuando vos quieras ahora te voy a amenazar acá teníamos sal y más empanadas fijate vos que esto en cualquier momento van a llegar uy mira la pinta por Dios que tienen vamos a aclarar que Rodolfo y su familia están aquí en zona sur de provincia de Buenos Aires las empanadas son las santiagueñas claro no que ellos están allá pero bueno llegan mira para nosotros el programa lo terminamos a las 7 para mí que antes de esa hora pueden llegar porque sabés lo que doy a esta hora por un poquito unas empanadas vamos a hacerle el chivo completo que digan a través de qué teléfono pueden encargar empanadas a don Rodolfo Palavecino ahí va nosotros vivimos en la ciudad de Huiste partido de Avellaneda provincia de Buenos Aires celular 11 59 8 1 3 8 3 4 o 11 6 2 5 1 4 8 3 8 ahí repito 11 6 2 5 1 4 8 3 8 ahí le encargan las empanadas hermoso ahí está y si te encargo 4 docenas de empanadas vos me vas a tener que escribir un pedacito de una chacarera así que como yo ahora no te puedo encargar te voy a pedir que me la cantes un pedacito ahí va con mucho cariño ahí va a ver fijate el sitio de una chacarera que confunde con Mario Cabrera siempre te voy a querer que te voy a querer vida no importa tu olvido nunca me podrás privar que yo te tenga cariño Como perdido anda el sol cuando está nublado el cielo Así perdido ando yo sin la señal de tu beso No ha decedar mi pasión por más que lejos de vallar Juegos que enciende el amor ni las distancias lo apagan Siempre te voy a querer y te abrigo con el camino Si quieres están con él Si consiguiera borrar el pecho mis sentimientos Ya me pudiera arrancar la cruz de mi sufrimiento A la orillita del mar supiraba un marinero Y decías suspirar más lejos más yo te quiero Quise morirme una vez con mi muerte y castigarte Pero no puedo morir si yo vivo para amarte Pero siempre te voy a querer y no en mi boca no olvidó Nunca me podrás privar que yo te necesito ¡Bravo! ¡Eso! Ahora pará, tengo una intriga terrible Estamos con Rodolfo Palavecino, con Matías, con Ayelén Rodolfo y Matías, ¿qué hay en Santiago del Estero? Es el agua que casi sin hacer fuerza sabe encantar Y le sale una voz maravillosa, mágica, con altura, con calidez ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Al principio, es decir Uno viene con este ritmo Viene las palmas No, no, me gusta, me gusta esta clase Me lo estoy tomando A ver, a ver la clase Quiero Ayelén Que nos marque Ayelén, a ver Me encanta Bravísimo Bueno, el ritmo es lo primero Ya nacen con el ritmo Y luego desde muy chiquitos seguramente escuchan música En sus propias casas, después de una comida ¿Es así? Claro que sí Allá, por más que estén en los gatos Más humildes Sienten en la guitarra Bombón, bandoneón El 99% somos cantores Bailadillas, zapateadores, guitarristas Bueno, cualquier instrumento siente Va a tocar los santegueños Por lo general Ahí está Entonces Claro Esta es la diferencia El santegueño es muy musical Claro Claro, y después Obviamente estamos hablando de La provincia más histórica de la República Argentina Respeto Con Santiago Del Estero Y donde florece la poesía Por eso que queríamos pedir Otra chacarera más Que en este caso es La chacarera para mi amor ¿Puede ser? Pero no hay ningún problema Ah Chacarera que Ya lo limitamos Y la anterior Hace una chacarera también Que se puede Entonces ahora Chacarera para mi amor Después tenemos una joyita Para las madres Ay, me encanta Chacarera No te buscan Y sufro sin verte Te miento mi vida Ser indiferente Soy el otoño Con la primavera No puede juntarse El sol y la quiebra Para la muerte De nuestro destino Quieres los amados Porque es muy difícil Y el sol y la quiebra De nuestro destino Y el sol y la quiebra Y el sol y la quiebra Yo me lo meto Y el sol y la quiebra De nuestro destino Caricia Me abrazo al paliento Cerrando los ojos Me duermo en tus besos Oh Caricia Me abrazo a tu aliento Cerrando los ojos Me muermo en tu beso No te olvidas No te olvidas Vivo de recuerdos Amor de mi vida Malaya es la fuente De nuestro vecino Queremos amarnos ¿Por qué no vivirlo? Bravo Rodolfo, bravo Matías, bravo Acelén Qué lindo la música en la tarde Gracias por regalarnos este ratito Un placer enorme conocerlos Que nos den la receta de las empanadas Y además pasar este momento musical Muchísimas gracias a los tres Buenísimo Va a salir muy prontito Los vamos a tener en el piso Cuando pase todo esto que esperemos Sea pronto El ministro de salud dijo que en marzo Estarían vacunados y vacunadas La mayoría de aquellos integrantes De la población de riesgo Lo cual fue una noticia que sorprendió En el día de hoy Rodolfo un gran abrazo Matías Acelén lo mismo Gracias por estos minutos Un abrazo Un beso enorme Gracias a los tres ¡Gracias!